Estamos con noticias que dan de hecho pie a nuestra conversación de fondo y que vuelven a poner sobre la mesa la discusión nacional sobre la seguridad pública y son los hechos de violencia y homicidios que ocurrieron hace pocas horas en la pintara, en la población El Castillo. Una nueva balacera cuyo final resultó con un doble homicidio reabre justamente esta discusión y los invitamos a sumarse a través de nuestro hashtag en pantalla. Las víctimas, un menor de edad y un adulto de 43 años de amplio prontuario policial fallecieron luego que un pistolero disparara tras una discusión con el adulto, una disputa que fue provocada tras un presunto robo de un celular. El doble homicidio no hace más que recordar la eterna discusión sobre la seguridad de este lugar, lo que fue reafirmado por la alcaldesa de la comuna, Claudia Pizarro, quien hizo un llamado al gobierno para acelerar el conocido plan integral para la población El Castillo. Justamente para hablar de ello, tenemos en vivo esta noche a Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana. Bienvenida Claudia, gusto de tenerla por acá. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas bien complejos. Este tipo de informaciones cada cierto tiempo aparece en la prensa, las vamos olvidando, aparece, no vamos a olvidar. ¿Cómo le podría usted contar a la gente que nos está viendo esta noche, alcaldesa, cómo es un día en una población como El Castillo? Un día en, bueno, en general nosotros tenemos una complejidad en un sector bien determinado. Esta realidad que estamos comentando hoy día no es en toda la comuna de La Pintana, sino de un sector bastante específico. Es complicado vivir en aquel lugar específico porque la gente vive con miedo, vive encerrada y de verdad que siente temor la mayor parte del día porque no se atreven a delatar a nadie, no confían en nadie y todo es más difícil. Salir adelante es mucho más difícil, pero se puede. Igual hay casos que son emblemáticos y que resulta la reinserción social. Esos son héroes, pero finalmente todo cuesta el doble en la comuna de La Pintana porque nos sentimos discriminados por parte del Estado. Y en ese sentido siguen a modelos, gente que se ha sentido excluida a modelos, a prototipos que pertenecen a la narcocultura que existe en algunos barrios de la comuna de La Pintana. Y esos son malos ejemplos. Y son malos ejemplos y uno empieza a estudiar el fondo y no hay factores protectores en esos casos que terminan con la muerte o en la cárcel. Entonces ahí hace falta mirar el fondo porque ningún niño nace criminal ni delincuente. Y en ese sentido hay falta de oportunidades, lo que te obliga a seguir el camino más fácil, fácil pero complicado. Alcaldesa, ¿es por esa falta de oportunidades que usted señala esta frase de nos sentimos discriminados? ¿Es en ese punto? Sí, nos sentimos discriminados por parte del Estado por construir para pobres y eso yo siento que es parte de una violencia de Estado, de acumular desde los años 80 cuando nació la comuna de La Pintana para pobres. Nosotros recibimos la pobreza de todas las otras comunas. Quiero decir que no estoy hablando desde el resentimiento. Creo que nunca más deben haber comunas para pobres y comunas para ricos. Eso es falta de integración. Nosotros soñamos con la integración social donde se construya como ciudad justa, como lo que necesitamos, donde pueda haber una comuna donde estén los que tienen más o los que tienen un poquito más con los que no tienen nada. Y que todos podamos construir una comunidad. Y entendiendo ese reclamo histórico de comunas como la SUI y otras más que durante tiempo, durante muchos años, particularmente en los años 80, recibieron a mucha gente que sacaban de algunos focos y los trasladaban allá. Y no se hizo después el trabajo adecuado para darle un sentido a este poblamiento. ¿Qué debería el Estado ofrecerle a una comuna como La Pintana para poder, de alguna manera, saldar esa deuda que usted dice los tiene marginados? Bueno, aceptar que se construyó de mala calidad, se construyó para pobres y regenerar, regeneración urbana en aquellos lugares donde hay más violencia.